Música Porque con dinero haré que tu padre se quite el sombrero Haré que tu mamá me diga que guapo Me confundirán con el hijo de un capo Seré poderoso y voy a pasearte en un carro ostentoso Te voy a comprar una casa en la playa Aunque no me quite el chaleco antibalas Música